Si crees que tu encontraste el gran amor Toda nota debes de entregar Porque cuando menos tu lo esperas Coge el camino y se va Solo te deja el dolor Solo te queda llorar Por eso es que tienes que pensar A quien entregas tu amor Si crees que tu encontraste el gran amor Toda nota debes de entregar Porque cuando menos tu lo esperas Coge el camino y se va Solo te deja el dolor Solo te queda llorar Por eso es que tienes que pensar A quien entregas tu amor ¡Ay mi vida! Creiste que me iba a morir Te volviste a equivocar Porque ya lo decidí No te volveré a buscar Y sin dudas en partir Ahora me vas a escuchar No me importa si te quedas No me importa si te vas No me importa si te vas No me importa si te vas Y así se inspira el maestro Simón Acevedo El amor no tiene edad Tampoco tiene color Es un sentimiento puro Es un regalo de Dios ¡Adiós! El amor no tiene edad Tampoco tiene color Es un sentimiento puro Es un regalo de Dios No me importa si te quedas, no me importa si te vas Sé que un nuevo amor a mí llegará No me importa si te quedas, no me importa si te vas Sé que un nuevo amor yo voy a encontrar No me importa si te quedas, no me importa si te vas Sé que un nuevo amor a mí llegará No me importa si te quedas, no me importa si te vas Sé que un nuevo amor yo voy a encontrar Amor Ay, hombre Y yo, yo no hay mi vida Y yo, yo no hay moreno Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!